Hablar en una única línea con respecto a la pobre gestión para conseguir las vacunas. Paraguay, último en América Latina en cuanto a la vacunación. ¿Qué pasa con las vacunas? Ingresamos a la segunda quincena de marzo. En medio de continuas manifestaciones ciudadanas y el anuncio de sectores de la oposición de un juicio político. Sin embargo, el envío de las primeras 36.000 dosis del mecanismo COVAX no se concreta. Mientras, aumenta cada día la cantidad de fallecidos y angustiados familiares, así como la población en general, seguimos en la incertidumbre total. Anoche, el ministro de Salud, Julio Borba, luego de una prolongada reunión en la sede gubernativa, volvió a indicar que no tenía fecha cierta del arribo al país de las vacunas, aunque atinó a decir que esta semana podríamos tener una novedad. Hoy tuve una confirmación de OPS, tengo hecho una fecha estimativa. ¿Cuántos días, ministro, lo suponemos adelantado? No. No quiero quedar mal después. Ya dije, cuando el avión esté sobrevolando, vamos a estar avisando. Pero esta semana siguió previsto. ¿No se tuvieron más novedades de Rusia, ministro? No, no tengo conocimiento todavía. Hoy hice una nota de urgimiento justamente también para Rusia. De las pocas dosis recibidas hasta hoy, la mayoría producto de donación de gobiernos solidarios, se pudo vacunar a apenas 11.587 trabajadores de salud de los servicios de terapia COVID de distintos hospitales. Y son 51.485 los profesionales de blanco a la fecha registrados e interesados en recibir la primera dosis, de acuerdo al reporte del propio Ministerio de Salud. Anoche sorprendía la cantidad de 41 fallecidos reportados en momentos en que el país padece la peor etapa de la pandemia, con récord de internados y pacientes esperando en los servicios de urgencias tener una cama en cuidados intensivos. Esta cifra récord de fallecidos generó consternación e indignación en la ciudadanía e hizo que el propio Borba saliera a lanzar una aclaración no del todo convincente de que el lunes negro de más de 40 muertes correspondían en realidad a un acumulado de dos o tres días. Son de varios días, ¿verdad? Son de dos o tres días aproximadamente. ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente se hace un cierre de casos cuando hay dudas sobre el fallecimiento del paciente. Entonces, a la verdad, se estudia el caso de la historia clínica del paciente y con el cierre de casos recién se confirma, ¿verdad? Pero sí tenemos un alto índice de mortalidad diariamente en los últimos días. Hay una alta cantidad de pacientes en terapia intensiva, lo que complica un poquito el sistema de salud. Volviendo a las vacunas, el último compromiso anunciado por las autoridades es que antes de que finalice el mes de mayo, el mecanismo COVAX debe remitir al Paraguay 304.800 biológicos que corresponden a un total de 4.300.000 dosis asignadas a nuestro país. También se intenta comprar 2 millones de vacunas de Estados Unidos y para el efecto se redireccionará una donación de Taiwán destinada en principio para construcción de viviendas. Rusia solo nos ha enviado a la fecha apenas 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V, cuando el compromiso es de un millón de dosis, por las cuales se pagó 10 millones de dólares. Y tampoco hay fecha cierta del arribo de más lotes y el contrato establece un plazo máximo de entrega de hasta dos años. A este incierto panorama se agrega que es prácticamente un hecho la circulación en nuestro país de la variante brasileña del COVID-19, conocida como la cepa de Manaos, que muestra en el vecino país muy alta contagiosidad y la saturación de hospitales. Se esperan los resultados laboratoriales que confirmen esta situación y habrá que ver si cambia el criterio epidemiológico. Nosotros tenemos altísimas sospechas de que ya está circulando, es muy probable que sí, recibí informes del ICS, recibí informes también de algunos laboratorios privados, donde ellos tienen un reactivo que señala de manera indirecta de que la presencia del virus está acá, de esa variante por lo menos. Nosotros estamos esperando la secuenciación completa del ARN del virus que se envió al Brasil, tenía que estar para la semana pasada, pero bueno, algún retraso ocurrió, pero yo creo que esta semana debería estar ese resultado para tener con un medio apellido cuáles son las variantes que están circulando acá. Pero tenemos altísimos indicios de que ya está circulando. Muchos apuntan a que es más contagioso, que no es más grave, pero al ser más contagioso lo que hace es que haya más casos, y al haber más casos, proporcionalmente vamos a tener más internados y más fallecidos, manteniendo la misma letalidad a la enfermedad. Lo cierto es que el fracaso en la gestión de las vacunas y las promesas incumplidas por parte de las autoridades que se fueron y las que han quedado, nos pone como país en el último lugar en cuanto a la inmunización de la población, a merced del virus y su incontenible avance llevando luto y dolor a decenas de hogares cada día, en medio del colapso de nuestro precario sistema de salud.